Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video más de Madden 16, de nuevo estamos aquí y es viernes y vamos a abrir packs hoy para esto Acaba de salir Rob Gronkowski 24 horas solamente de Football Outsiders Y vamos a abrir packs por él y vamos a tratar también de sacar si nos lo tenemos cartas de Team of the Year o coleccionables de Team of the Year ya que valen algo de dinero Y esta es la razón por la que vamos a conseguir a Gronkowski, se está vendiendo por 900 mil monedas o tal vez un poco menos Y King Kong quiere conseguir casi 800 mil monedas gratis, la verdad, así que vamos por él Vamos a hacer un pack opening medio rainbow, vamos a abrir un pack de cada tipo, veteran, all pro pack, bueno excepto estos dos Estos dos grandes van a ser para más adelante y también no se olviden de hacer los coin ups del Pro Bowl, así que pueden conseguir 5 mil monedas Y les recomiendo si tienen una cuenta secundaria que lo hagan, yo no tenía una porque siento que no me daba tiempo ni para jugar eso Pero recientemente me hice una y pues si, he estado ya avanzando algo Pueden crear hasta 5 cuentas de su Xbox o Play 4 y pueden seguir haciendo coleccionales de Team of the Year ya que hay solo challenges de esos Y pueden conseguir monedas, la verdad vale la pena, si tienen el tiempo para hacerlo Yo la verdad solamente me creé una más porque aunque es muy útil no le doy el tiempo para que me ponga a hacer todos los challenges Pero vale la pena para hacer los semanales, eso sí, o cuando salen promos buenas como esta Y empezamos con John Brown, la nueva Shifter Star que también salió el día de ayer jueves Y vean, 95 velocidades, 64 release, muy malito Pero ya que lo comían y lo hacen elite, aumenta a 96 creo, 96 o 97 Igual y les dejo los stats, o los dejo en la descripción para que vean su forma elite Y es muy bueno para hacer dual styles, si ustedes están haciendo dual styles ofensivos Vale la pena porque es un wide receiver y lo pueden poner en todas las posiciones Repetirlo básicamente Así que John Brown, empezamos bien, Shifter Star que creo que se está vendiendo ahorita Como acaba de salir con unas 20.000, 15.000 monedas, no sé, igual me lo vendo O lo vuelvo elite Y comenzamos con Gold Badge, ok, veteran pack Nada, nada, al parecer no tengo nada Vamos, necesito un Gronkowski, un 24 hours Necesito unas moneditas extra para esto que ya se viene del final del Super Bowl ¿Quién creen que gane? Yo la verdad estoy con Peyton Manning y los Broncos Ya que veía los juegos cuando era dominante con los Colts, la verdad Y los Panthers, los Panthers aunque se ven más dominantes actualmente Pues vamos con el Underdog Vamos con los Broncos Espero que no les vaya tan mal como en el Super Bowl 48 contra los Seahawks Es que fue una paliza Tal vez la mayoría de la gente piense que va a volver a pasar lo mismo Una paliza, pero nunca se sabe Nunca se sabe Vamos ahora con el Old Madden Pack Y después vamos a regresar con Propax Para que vean cómo son las probabilidades de sacar algo bueno O algo de Team of the Year O sea, hay varias cosas buenas, no sé ¿Por qué no sale tan tan seguido? Jerry McKinnon que es una Budget Beast A 94 velocidad, 93 aceleración Un Carving 93 No tiene Trucking alguno, pero lo pueden conseguir baratito Si tienen un Budget Si no tienen mucho dinero Y un Ray en Shazier En serio Este no está ni su set Pero si están saliendo Ah bueno, es que este Old Madden Pack garantiza a un jugador de algún programa Y of course que me va a dar un Shazier Un Shafter Star que ni está allá Aunque tal vez abran los Shafter Star del final ¿Quién sabe? No se sabe, pero Bueno, no me quejo Vamos a regresar con los Propax Tal vez abra algunos con monedas Con el Coin Cheese A lo mejor me dan algo más 73 También estos 73 de media Ok, no, no ven el set de Capitán Estos 73, 72 de media de algún equipo A veces son caros Son raros Recuerden que hay un video que les dejé como usar Mudhead Y quieren ver que cartas son raras Y no se han dado cuenta Pueden sincronizar su binder Y que les dé Pues la ayuda que necesitan para decir Oh shit, tengo una carta rara Puedo venderla Pero si ven que esas cartas de 72, 73 doradas Van en 71 Van en set de Capitán Y no más todos los que sí tengan algún valor Wow Y vean esto, eh ¿Qué es esto? En un Propax Cheese DeMarcus Ware Team of the Year En un Propax sencillito Que garantiza un oro o mejor Y es un DeMarcus Ware No lo esperaba Holy shit DeMarcus Ware en un Propax Right outside linebacker Tengo Dante Tower Base Elite Y como pueden ver Pues obviamente se lo lleva Y bueno No es un Team of the Year Bastante excesivamente caro Pero puedo venderlo Y este DeMarcus Ware Nada mal, eh También juega Puede ser bueno por una ofensiva 4-3 Aunque Su 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 Caching No es muy bueno Y su Su salto Tampoco Pero 6 pies 4 O en Playrec Y bueno La zona no es muy buena Tal vez no es para un 4-3 Pero Bueno Un Team of the Year ahí En el Pack Opening Cheese Y un 72 Que no No está en el set de Capitán Así que Lo más probable es que no sea raro Pero vean Vean eso Un buen like para ese DeMarcus Ware En un Propax Cheese Los packs están calientes Vamos a seguir No hay que romper ese ritmo ¿Qué tenemos aquí? Ok Nada Ian Williams Y Nada Ok Vamos a seguir Vamos a seguir Los packs están algo calientes Algo calientes Me quedan 5 4 Vamos a abrir uno de cada uno otra vez A ver ¿Qué tal? Por ese Gronkowski Y tal vez abra uno con moneditas Ok Ok Tenemos a Joe David Thomas Nada Ok Bruce Carter Tampoco Nada Ese Veteran Pack No traía nada Ok Parece que No, no quiero que se enfríen No quiero que se enfríen Vamos, vamos Empezaron calientitos Estos Propax Parece que son Ok Will Hill Nada Pro packs parece que están más calientes Que los packs Con mayores oportunidades De Elite Chandler Jones Y Oh B Marshall Donde saliera el Team of the Year Brandon Marshall Holy shit dude Pero Brandon Marshall Base Elite Tal vez Tal vez valga algo Tal vez La verdad no lo sé Pero bueno Eso fue el Old Pro Pack Y Vamos con un Old Madden más ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por Gronkowski Y Un Elite Luego Luego Empezando Cliff Averill Que creo que es de los nuevos Football Outsiders También Junto con Ted Ginn Jr No Es de la semana pasada Creo Semana 18 Sí Bueno Cliff Averill Un Elite Ok No me quejo No me quejo Aunque si es Gronkowski Mejor Josh Norman Victor Cruz Ok 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 Vamos a abrir Otro más Para que quedemos Tres 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 Vamos Gronk Bueno Sacamos un Team of the Year En un Pro Pack Así que ¿Qué tal si abrimos otro Pro Pack más? Después de la ronda que le hice Ok Sean Baker No 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 Vamos a darle por atrás de nuevo El Cheese No Y Alan Branch Ok Un último Pro Pack Y después igual y abro uno con moneditas A ver qué pasa No Fullback Winchester Gene Harbro No Y Marlon Brown Ok Nada Nada Hmm Abrimos uno de los grandes No Creo que los guardaré Pero Voy a abrir un último Old Pro Pack ¿Saben qué? No Mejor los guardo Vamos a abrir un último pack Con este tiempo parece que está bueno Dejarlo una vez más No queremos alargar mucho el pack opening Y ya conseguimos un Una buena carta Con ese Pro Pack Cheese De Marcus Ware Ok Y Y Mats Ok No 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 Bueno Espero que les haya gustado este Pro Pack opening Buscando a Gronkowski Lamentablemente no lo conseguimos Ni ningún coleccionable caro Pero ese de Marcus Ware Pues Y Bueno Uno más Uno más Ese de Marcus Ware Puede que Pues que valga algo O sea Es un Teamos de Gier Por Dios Santo Un Steven Gostkowski Ok Ese también puede valer algo Porque va en el set de Capitán Espero que valga algo Unas 10.000 siquiera Como para que pague este pack Que ahí compré Vamos a ver Los precios De las cartas Que conseguí Vamos a ver Rapidito Gostkowski ¿Cuánto vales? Uh mira 15.000 monedas 15.000 Un regalito Así que creo que Recuperé monedas Haciendo este pack opening No No está nada mal Puede que haya recuperado Lo Lo Invertido En esos dos Pro Packs Con ese Gostkowski Este ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué carta? ¿Qué carta? Ah Shifter Star Oh shit Vemos todas las cartas Que abrí ahorita ¿Dónde está Cliff Avril? A ver El otro Elite Que saqué Saqué 3 Elites En este pack opening Creo que nada mal Otras 15.000 monedas Está bien Está bien Son casi 25.000 Ya descontando Los Este El Fucking tax Que le ponen a estas cartas A la hora de venderla Vmarsh El Epic El Epic Troll Me sale Brandon Marshall Pero no es de Team of the Year Claro 4.000 monedas Nada más Pero bueno Un Elite Y el pez gordo Que sacamos En un pack opening En un Pro Pack Holy shit De Marcus Ware Y está valiendo Actualmente Unas 80.000 monedas Ok O sea Entonces No está nada mal Así que Parece que recuperé Algo de inversión Haciendo este pack opening Salió Salió algo redituable No puede decir Que fue un completo asco Perdí packs Es cierto Pero bueno Va a salir el nuevo Gauntlet Así que me van a Me voy a recargar De packs de nuevo Igual y consigo otra vez 6 Pro Packs Y otra vez Llego a 6 veterans Y otra vez 6 Old Pro Packs Y otra vez Otra chance Otro 5 Old Madden O 4 Y bueno Eso es todo por este Todo por este pack opening Espero que les haya gustado Suscríbanse Por esos 3 Bueno Más bien Esos 3 elites Que saqué Y ese Team of the Year Pool De DeMarcus Ware No el más caro Pero es un Team of the Year En un Pro Pack Así que Suscríbanse Si quieren ver más contenido Ayuda en Madden Tips y guías Shooters También voy a tener El canal Porque no Apoyen el canal 50 suscriptores Muchísimas gracias Por el apoyo Siento que es un buen avance Para casi 2 meses No sé si sea lo mejor Pero muchísimas gracias A todos los que siguen El fútbol americano Aquí en México Latinoamérica Yo sé que hay muchos Que les gusta el fútbol americano Muchísimas gracias por todo Y nos estamos viendo Para próximos videos Adiós Adiós Adiós